Bien, continuamos con más información, tramo final para el programa Verano ATR en toda la provincia. En este caso vamos a hablar con quien ha coordinado este programa aquí en Pehuajó. Está en línea el profesor Adrián Badani. Adrián, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Adrián. Gracias a vos por siempre estar presente y acompañándonos en estos proyectos que va a culminar este viernes. Bien, a nada de cerrar esta propuesta de verano. Contanos cuál es el balance que ya comienzan a hacer de lo que ha sido la actividad. El balance ha sido positivo en lo que va de la mitad de enero hasta que se acumularon los grupos y la inscripción se fue aumentando. Así que bueno, todas las sedes han estado trabajando lo mejor posible y vemos que el crecimiento de algún lado y cómo los chicos han respondido y se han divertido. Y que todo lo que han hecho, por este lado quiero felicitar tanto a los directivos de cada sede como a los docentes, todo el trabajo que están haciendo para que esto termine rodando de una mejor manera de lo que nosotros pensábamos. Bien, bueno, hay que recordar que el programa tenía esta particularidad de ser un lugar para el entretenimiento de los chicos, pero también brindarles una oportunidad de seguir aprendiendo. Exactamente, para que ellos puedan vincularse ahora cuando vuelvan a clase de la mejor manera y que no les sea tan tedioso y pesado volver de vuelta a encontrarse con lo que son los contenidos previstos que quedaron pendientes el año pasado. Bien. ¿Hay previsto algún cierre en particular, alguna actividad para este viernes? ¿Puedes darle la despedida a este programa? Sí, sí, cada sede se ha generado por hacerle un cierre diferente, así que, bueno, vamos a ver, es una sede que no vamos a poder estar. Pero, bueno, cada director de cada sede me ha comunicado que le va a dar una temática diferente para que tenga una culminación de lo mejor posible. También, déjame saludar al Consejo Escolar, tanto a Gladys como a Juergen que siempre han estado presentes, a los inspectores que me han estado apoyando en este tiempo, que gracias a ellos pudimos también llevar a cabo, y tanto a los directores como a los docentes que se pusieron la camiseta y que le están dando la temática que todos pensamos que vamos a terminar de la mejor manera, y que los chicos al final del proyecto puedan incluirse de vuelta a la escuela sin ningún problema, o de la mejor manera. ¿Hay un balance de cuántos fueron los chicos que estuvieron participando de la propuesta? Estamos en un total de 280 chicos entre todas las sedes, de las 7 sedes que corresponden al programa TR-2021. Bien. Adrián, bueno, es una propuesta que, como decíamos, tiene esta posibilidad para los chicos que estuvieron prácticamente desvinculados de sus alumnos. ¿Costó el acostumbrarlos a estar juntos pero separados, respetar un poco el protocolo, toda esta situación que nos propone, las medidas preventivas? Sí, uno de los pilares fundamentales fue del programa TR y el protocolo de seguridad. Gracias a Dios, como decimos, costó al principio, pero bueno, los chicos entendieron que para poder desarrollar las actividades debíamos respetar el distanciamiento, el barrijo a la hora de hacer las actividades y todo lo que corresponde a la seguridad que presentaba el proyecto. Así que se adaptaron de la mejor manera y, bueno, eso también les va a servir a ellos para después el tema de vincularse, de cómo manejarse, en cuanto a la seguridad protocolo, lo que va a ser este año. Bien. Bueno, ¿a partir de qué hora se realizan los cierres? ¿Cada sede dispone de su propio cierre? ¿Cómo va a ser la actividad del viernes? Cada, bueno, comienza a las 9 y termina a las 12 y, bueno, cada sede respondrá en qué horario va a ser su cierre. Así que, bueno, en ese sentido, por ahí no podría darte una hora exacta, pero creo que va a estar entre las 10 y media, 11 y media, para que estén los cierres en cada sede. Adrián, te agradecemos muchísimo por habernos permitido informar a lo largo de estos días lo que fue esta propuesta de verano ATR. Por supuesto que quedamos a disposición para cualquier información que surja de último momento. Bueno, Andrea, déjame agradecerle también a los delegados de cada localidad que hicieron su aporte, que apoyaron a la dirección de deporte y a la municipalidad por prestar los pedidos municipales para desarrollar las actividades. Y a vos, por haber estado presente y, bueno, estar al tanto y poder comunicar a la gente lo que fue el proyecto ATR, que el año que viene ya va a estar mucho mejor encaminado, como lo que fue este año. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya esperemos que con más posibilidades de realizar una actividad, digamos, dentro de lo que estábamos acostumbrados, dentro de lo normal, ¿no? Exacto. Esto fue algo diferente. Así que, bueno, dio el resultado. Y, bueno, esperemos que el año que viene se continúe y se agregue muchas más cosas. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por la información, como siempre. No, muchísimas gracias a vos y a Tito. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Bueno, Adrián Badani, el coordinador del programa Verano ATR, que durante el mes de enero se estuvo desarrollando en toda la provincia. Aquí en nuestra ciudad tendrá su cierre en cada una de las sedes el próximo viernes.